Bueno, felicitaciones, una carrera bastante entretenida, donde hubo de todo un poco, te brinda la posibilidad de llevarte la victoria con el Fiat Uno. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que es una carrera bastante rara, tuvo de todo. Y la verdad que nosotros no teníamos tantas expectativas. Estábamos más bien, terminada la carrera y en mitad de pelotón estábamos felices. Queríamos llevar una copa de pistón para los chicos. Nada más, eso solamente. Y bueno, nos llevamos un triunfo de la galera, así que más que feliz. Bueno, ¿qué le está faltando al Uno para ir a agarrar la punta? Mirá, es un Uno nuevo, lo hemos armado de cero. La gente de Salles Competición y de Gianre Hermanos están trabajando, la verdad, bastante desde que nació el auto. Así que, bueno, hay que seguir trabajando en el chasis porque le falta, hay que seguir trabajando en el motor porque nos falta un poquito. Tengo que seguir probando porque yo también hace bastante tiempo que estoy parado. Así que, bueno, tenés un combo, ¿no es cierto? Que carrera a carrera se debería ir afianzando. ¿Vos corrías en la clase 1, puede ser? Sí, yo corrí en la clase 1 vieja. Cuando se hizo clase 2, corrí un año en la clase 2 y bueno, y después, bueno, tuve familia, los chicos, otras responsabilidades, así que me tuve que parar un tiempito. Bueno, siempre se hace un tiempo para volver a este amor incondicional que es un auto de carrera, ¿no? La verdad que sí, se hace difícil vivir sin él. Y bueno, nada, esta vez venimos, nos tomamos de otra forma, venimos en familia. Así que, te voy a repetir, venimos a pasar un fin de semana lindo, a pasarlo en familia y poder terminar para agarrar un poco el ritmo. Y bueno, nos llevamos, nos llevamos el 1, más que feliz. Bueno, ¿qué conoces de Río Cuarto? ¿Tuviste la suerte de correr en Río Cuarto? Sí, tuve la suerte de correr en Río Cuarto con la clase 2, también tuve la suerte de ganar en el debut. Así que, lo conozco, y también tengo la suerte de haberme con el mismo auto, 3 o 4 fechas después, tumbado. Ya que lo conocés de todas formas. Lo conozco de arriba, de techo, de todos lados, exactamente. Así que, bueno, nos vamos a ir, es un circuito que es puro motor. Así que, tenemos que trabajar fuerte en el motor y bueno, y las carreras se corren, como dicen, hasta que no se ve la bandera cuadro, no se sabe lo que va a pasar. Felicitaciones, Diego. Bueno, muchas gracias, un abrazo. Chau.